Hoy comienza este blog, se llama Con Lugar Dicen que el amor se volvió complicado desde que el sexo se hizo fácil Y podré callar esa voz que me dice Para qué seguir, es inútil insistir Si quiero hallar el valor que me anime Debo de fijar la mirada en encontrarme Ya sé que no pensamos igual, somos tan distintos Como dos granos de sal Mi forma de quererte hace mal Pero tu silencio me puede matar Cada mar para pensar Este frío este polar pasará Y podré callar esa voz que me dice Para qué seguir, es inútil insistir Si quiero hallar el valor que me anime Debo de fijar la mirada en encontrar Mi centro Recuerda que juramos luchar por los buenos tiempos Yo puedo aguantar lo que te pido por la amistad Es que confíes en mí una oportunidad Debo de fijar rumbo de fijar Rumbos como se van Alejando sin hablar Soltar este miedo a cambiar Y podré callar esa voz que me dice Para qué seguir, es inútil insistir Pero si quiero hallar el valor que me anime Debo de fijar la mirada en encontrarme No he hecho, pero si queréis No, no he hecho, o si encontraron No, no he hecho什么 Y las cosas no son No, no he hecho Y lo que fue en la que está bien Y cada quien es como eso Y a seguir aprendiendo a ser quien soy Dice que exagero Y ya no quiero En temeros ser sincero Es que lo es del lleno verdadero En la vida lo primero es el amor La alegría la celebraré cantando En lo que puede haber un caso de que no hay un tristecito de una rica Hay que irte a la casa, no sé cómo lo dice ¿De qué tal? Aquí y aquí te salen, aquí te he dicho ¡Aquí está! ¡Suscríbete a la casa! ¡Sí! 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 Y podré callar esa voz que me dice Para qué seguir, es inútil insistir Si quiero hallar el valor que me anime Debo de fijar la mirada en encontrarme Ya sé que no pensamos igual Somos tan distintos como dos granos de sal Mi forma de quererte hace mal Pero tu silencio Me ha de cantar en mi cara Por lo que sabía que no pensaba que no pensaba Y con este poco más Me podré callar esa voz que me dice Para que seguir ese inútil insistir Si quiero hallar el valor que me anime Debo de fijar la mirada en encontrarme Amigo, de mí ¿Qué? Recuerda que juramos luchar por los buenos tiempos Yo puedo aguantar Lo que te pido por la amistad Es que confíes en mí Una oportunidad Rumbos como se va Felicidades, chicos Tomá uno Yo mientras tanto creo que si el sexo es fácil Se vale aprovechar Pero si el amor es complicado Mereces ser encontrado, ¿no? Uy, te quiero